Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi güey y mi güey aún comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una partidita que estuve jugando con unos suscriptores, los cuales, bueno, pues ya grabé un vídeo con ellos, que lo subí hace un par de días, que está ahí en el canal, que era cuando mi madre me tira del cable, se titulaba el vídeo. Y nada, pues al final estuvimos jugando alguna que otra partidita más y resulta que en el mapa de, bueno, de territorio remoto, pues uno de ellos me enseñó una estrategia bastante buena con mira que, bueno, aplicamos durante lo que viene a ser el match y, bueno, dio bastante buen resultado. No me enrollo mucho más, os dejo con la partida, he cortado las rondas más aburridillas, ¿vale? Para hacer un vídeo más o menos ameno y en el cual se vea un poco la estrategia en una de las rondas y, bueno, creo que ha quedado un vídeo bastante chulo, aunque sí que es verdad que, bueno, perdemos el arranque, pero bueno, no pasa nada, ahí os dejo con la partida que aún así estuvo bastante bien. X-Boss, porque así, con lo de compartir cuenta, lo comparto con mi hermano y luego aparte de las dos equipos tengo la Play y la Nintendo. Joder, ¿qué intentas hacerle? Pero tiene las tres, mi hermano. X-Tain, ¿qué intentas hacerle la rueda? Lo de los wills, ¿no? ¿Qué intentas hacerle la rueda de los wills? Sí. Claro. No se puede, tío. No se puede, está bien. Bueno, ¿qué tal? Pues yo con el Jackal soy malísimo. Bueno, para probar no pierdes nada. Entré contigo, Adri. Me ha dejado hecho polvo. Mira, voy contigo, mira. Está en la escalera, es mi will, abajo. Detecta las huellas. Es que me ha bajado, es asqueroso. No, tío, me ha salido. Me han hecho... No, coño, la mira. No me han dado ni cuenta, tío. Claro. No, no, no. Ve a ti. Si me cubres, la intento romper. Planto, planto. Planta, pues venga. No preguntes. Puerta de la mira. Derecha. Derecha. Quiero ver. Sí, tenía por todos los lados. No, Jackal aquí, ¿eh? Está por todos los lados. Sale para afuera, igual rota. Cúbrese de aquí, ya está. Da igual, cúbrese de aquí, ya está. La puerta, puerta. Sí, con que tiras hay candelillas. Que a ti se da la bomba, tranquilo. Tira una candela. Se que es loco. Tira la candela. Ya está, ya gana. Tranquilo, tranquilo. La puerta es nerviosa. Tranquilo. ¿Cómo se te ha ido? Joder. Es lo que tiene Juanjo, te lo juro, es. Encima mi madre me está llamando. Alejandro, comé, comé. No, es que no me emplee. ¿Puedo spaw? Spaw en la izquierda. Ah, vale. Y ahora ha sido el... Déjame dranearte, anda. Vale, dime. Vale, me han roto ahí a alguien, ¿eh? Sí. Está ahí, ¿eh? Tira candela, tira candela y entrate. Voy. ¿Será la Valkyria? Ha muerto. Vale, ya está muerta. Ah. Hola, pal, la he escuchado. Debajo de garaje. Yo estoy dentro de la bomba, ¿eh? Yo estoy también, dentro de la bomba. Yo también, yo también. Planta aquí. Cabrao, me has cegado. Madre mía, me la quita aquí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Coño, déjale. Tanto Míwell le vas a gastar el nombre. Pobre hombre. A ver, cuál es la estrategia que me voy a enseñar. Vamos a probarla. A la naturaleza. A la naturaleza. A la naturaleza. A la naturaleza. Vamos a ver. Ahora toca a la... Escucha al otro tono. Venga, me pillo. A este tono. A la de siempre. Mira, Míwell, pídate y mira. Y así te la prendes. Pídate y tú me la mira. Y así te la prendes. Y es recta. Vamos aquí mandando. Así te la prendes de una vez. Es buena. Es buena. Sí, este mapa la verdad es que no lo juego casi nada. No me toca nunca en Ranked. Yo no, yo tampoco. Mira. Secure the bomb. Gassel. Yo este mapa. Mira Gassel. Se lo conoce mejor. Yo le voy a por el Gassel. ¿Dónde? ¿Dónde te meto toda la tía de la piña? ¿Qué? ¿Con esto? Aquí. Aquí, en este lado. Vale, Míwell, ven. Ah. Pones aquí la mira. Vaya, se me están yendo otra vez. La refuerza y pone mira. La refuerza y pone mira. Rubén, ponle Gassel aquí. Para que no le deslizas. Vale. Y espérate. Eh, X. Le dan refuerzos. Sube a trampilla. Te la marco. Está aquí. Vale. Míwell, y ahí pones la mira. Esta mira para los que entren. Y la otra mira la pones aquí. Informativa. Para los que veamos el pasillo. Y aquí. Cierra con más el. ¿En caso el aquí? Vale. Ah, vale. Espérate, te pongo kill ya. Espera, ¿y si eso no lo refuerzas, Adri? ¿No será mejor? ¿Esto? Vale, si eso no lo refuerzas. Sí, vale. Para que piques. Yo puedo piquear. Vale. Si se va. Vale, no vienes de fondo una mierda, cabrones. No, yo te voy a refuerzar. No. No, aquí hay que entrar a gente. Aquí. Es que además me habéis dejado. Me habéis dejado sin salir, cabrón. Si puedes salir aquí. Ahora como salgo. Ey, por ventana de baño se están entrando, eh. Cuidado, Miquel. Ay, mira. Esa... Ay, Hela. Kassel, vuelve a cerrar. No, mames. Kassel, vuelve a cerrar. Kassel, Kassel. Que se ha ido el Jagger. No, no, la Twitch estaba ahí. La... ¿Quién? La Twitch. Mira, la IQ y la Twitch. Están a super abajo. Con el Jagger y todo ahí. Hay que ganarla, eh. Que al final va a... Mi madre ha ido a la chancla y... Atrás, la Ivana. Está en puerta. Ando a estar ahora mismo casi. Vale. En pasillo hay uno. Miren con una mira, vienes. Mira, ha funcionado. Ya, ya. Mira, ha funcionado. ¡Ya, ya! Joder. Ah. Ah, joder. No piques, no piques. Pero si está rota la pared, cabrones. Si no hay reforzado, hay. Eso es para matar. Mi igual, ten cuidado que tienes otro donde hay... Ah, está roto, eh. De la otra pared y está rota. Me he dado, pero no. Joder. Qué bueno. Creo que te van a abrir la mira. Ten cuidado que la pared esa, ¿has visto? Se me puede. Dame, que muestra ladri. No, vaya. Y buenas aportes, Landa. Espérate. Se están rompiendo. Se vienen por izquierda, por baño. No, pero está bien. Está bien la mira de puesta, me gusta. La mira esa, la espia. Ya tienes vídeo, compañero. Pues para coñas, es algo bien. Ahora es que te toque un tío de las como este, hijoputa, y te mate. Escuchad, me habéis dejado vendida la otra bomba. No, no la hacéis vendida, eh. Está pendiente. Estas bombas a mí me parecen una basura, sinceramente. Es que este mapa no me gusta nada. Es que a mí más que nada es que quiero secuar, ¿no? Claro, quiero practicarlo bastante bien. Porque más que nada, ¿por qué no me lo sé? Claro. No, pero la kill no me la suman. No, la kill no me la suman, pero se interroga. No, voy a la rata. Vaya rata. Interroga más rápido. Bueno, ahora regresa. Buen amigo, eh. Me matan. Pero no te contó la kill. No, la kill no. Pero da igual a la interroga. Está aquí uno fuera. Sí, ahí uno me la cae. Vale. Hostia. Aguanta, aguanta. A ver si le va ahí teo. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Está al lado del bidón de gasolina. Vendrá por mí. Están por ahí. Va a tirar un droma, va a tributar, ¿no? Va, va, está. ¿Ha matado a Miguel? Yo he echapado. Yo he echapado. Puff, casi me cruzo. Dejad, deja aquí. Dejad, dejad aquí. Dejad, dejad aquí. Dejad aquí. Dejad aquí. A ver, yo para aquí. Es que estoy hasta por quedarme encampeando. Porque soy un... Madre. ¿Me has reforzado las hatches? ¿Una emo? Yo he reforzado las hatches. He subido y he puesto... Y cuando he bajado, he puesto Kite. Así que... Está cubierto. Tengo miedo... Joder, ya están ahí, tío. Han entrado todos a ruso. ¿Cómo? Otro más. Maverick, aquí dentro, en cocina. Me pilla, me pilla, me pilla. Entra, derecha. Le he metido mucha. ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, madre mía. ¿Cuánto más? 4-4. Suelta. Super espado. ¿Por detrás? ¿Detrás? ¿Detrás. ¿Está? No. No, no. Sancho. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¡Gracias!